¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Antes que nada, quisiera pedir un poco de su ayuda para poder ver si podemos terminar el año antes con 30.000 suscriptores. Estamos muy, muy, muy cerca y sé que normalmente no les pido mucho, pero esta vez me encantaría ver si podemos terminar el año con 30.000 suscriptores. Sea algo increíble. Ahora sí amigos, vamos directo al grano. ¿Qué es lo que nos interesa de este video? En tierra, gnomos, en metrópoli, mercantil y en parque placentero. Así que les voy a enseñar dónde están todos los spots. Son seis spots donde vamos a poder enterrar los gnomos para poder hacer este desafío. Así que vamos con el intro y les enseño exactamente la ubicación de dónde se pueden enterrar. Bueno amigos, vamos a empezar por metrópoli, mercantil. Así es, es esta zona. Ciudad Comercio, dependiendo de cómo lo tengas en el juego, si lo tengas en España, 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 Latino, Metrópoli, Mercantil y Ciudad Comercio es lo mismo. Vamos a tener que venir al primer spot de todos y es aquí en la Casa Azul. En la Casa Azul vamos a tener que venir a esta zona. Aquí se va a encontrar normalmente un árbol y aquí va a salir un montículo. Les pongo en pantalla cómo es que se vería ese montículo para que sepan exactamente cómo es que va a lucir el 31 de diciembre ya que salga ese desafío. Les voy a marcar ahorita en el mapa para que puedan ver exactamente dónde es. Ahí está. Para que lo puedan ver exactamente. Y ahora vamos al segundo respawn de esos montículos donde vamos a poder encontrar o enterrar a los gnomos. El segundo lo vamos a encontrar en esta Casa Amarilla que se encuentra aquí. Y lo vamos a poder encontrar más o menos como por estas orillas. Aquí más o menos lo vamos a poder encontrar. Les dejo en el mapa exactamente dónde está esa ubicación. Y ahora les dejo en pantalla cómo es que se vería ese montículo en el día que salgan los desafíos. Esa será la segunda ubicación. Para la tercera igual va a tener que ser en el patio de la Casa Amarilla. Y va a ser en esta zona que estamos aquí marcando. Les enseño en el mapa. De igual manera les voy a poner un pequeño video para que sepan exactamente dónde es que se encuentra la tercera ubicación. Dónde podemos enterrar esos gnomos en Metrópolis Mercantil. Por eso tendremos las primeras tres ubicaciones para poder hacer este desafío. Y si les hacen falta las otras tres ubicaciones ahora sí vamos a teletransportarnos hacia Parque Placentero. Para que puedan enseñar las tres ubicaciones de dónde enterrar los gnomos en Parque Placentero. Así que vamos allá. Listo, bienvenidos a Parque Placentero. Ahora les voy a enseñar las tres ubicaciones de dónde vamos a poder enterrar los gnomos en Parque Placentero. El primero de todos, como ven estamos aquí en la cancha de fútbol y atrásito en esta zona aquí. Les voy a enseñar en el mapa Parque Placentero en esta zona. Vamos a poder encontrar el primer montículo donde vamos a poder escarbar. Les dejo un pequeño video para que sepan exactamente cómo es que se va a ver ese día. Y vamos a poder escarbar ahí para poder dejar el gnomos. El segundo lo vamos a encontrar en la partecita de acá atrás. Y vamos a ver que al lado de este pino, más o menos por esta ubicación, vamos a tener el segundo montículo. Les enseño en el mapa dónde está ubicado. Y les pongo un pequeño video de dónde lo van a poder encontrar. Bueno, así ya tendremos dos ubicaciones y nada nos faltaría uno. Para eso vamos a tener que seguir avanzando y vamos a tener que venir a la casa que se encuentra aquí atrasito. Vamos a ver que en la parte trasera de esta casa, más o menos por esta zona, aquí, vamos a encontrar el tercer montículo. Les enseño en el mapa exactamente dónde está. Ahí está. Y ya les dejo un pequeño video de cómo es que se va a ver ese día. Con eso ya tendremos las seis ubicaciones de dónde vamos a poder enterrar los gnomos. Tres de Parque Placentero y tres de Metrópolis Mercantil o Ciudad Comercio, como lo quieran conocer. Estas son las seis ubicaciones para enterrar a los gnomos y poder hacer este desafío. Bastante, bastante sencillo. Bueno amigos, esperen que este video les haya gustado. Ya saben que a mí me encanta poder ayudarlos. Y sería de mucha ayuda para mí que pudiesen suscribirse a este canal, ya que la gran mayoría de las personas que ve este contenido no está suscrito. Podemos ver si pueden llegar a la meta de tener 30.000 suscriptores antes de que se acabe el año. Eso me haría de verdad bastante, bastante feliz. Ya saben que si de todas maneras quieren seguir apoyando el canal y ya están suscritos, me ayudan mucho compartiéndolo con sus amigos para que también puedan hacer sus desafíos. O utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Amigos, yo los amo mucho. De verdad, qué bueno que pueda ayudarlos con estos desafíos. Que tengan un excelente fin de año. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video dentro del próximo año. Así que, chao. Bye.